Hoy llegamos a una fecha especial con un gran significado para muchas familias vallecaucanas que se reúnen para darle la bienvenida a la Navidad. Es mi deseo que al encender las velas, luces y farolas que adornan sus hogares, se encienda en sus corazones el espíritu de amor, reconciliación y paz. Este es nuestro último año acompañándolos desde la gobernación del Valle del Cauca en una de las épocas más bellas del año porque significa reunirnos con la familia, los amigos, con esos seres queridos que nos llenan el alma y con quienes compartimos momentos muy especiales. Que esta sea una noche de celebración y no de tragedia. Por eso les pido a los padres de familia que asuman con dedicación la inmensa responsabilidad de cuidar a sus niños y jóvenes y alejarlos de la pólvora. La Navidad abre el camino para la construcción de un departamento próspero y que progresa una región que no se detiene, un valle invencible.